Leo, pues llegó octubre y con octubre esos tonos dorados que también le van a leer. Y mira que este mes de octubre te trae un montón de cosas muy agradables, claro que por supuesto que todavía falta ver cómo te vas a tomar tú las cosas y qué es lo que estás dispuesto a hacer para que este mes te salga súper bien. Ahora sí que las estrellitas están de buenas con Leo y tienes la mesa puesta para que te vaya bien en lo profesional, en lo económico, en lo sentimental. Y si no me lo echas a perder con eso de que vas a traer muchas ganas de cambiar, sí, sí, ya sabes, por aquello de este muñeco cambia de aparador. Así vas a andar con esa actitud. A ese muñeco precioso ya no le va a gustar el aparador en el que está y va a andar en busca de cambio, no le importa el riesgo. ¿Por qué? Porque necesita un poquito de adrenalina. ¿Esto está mal? No, por supuesto que no. Aquí el problema va a ser que el mes de octubre lo vas a construir con tus decisiones. Si tú tomas malas decisiones este mes, pues mis angelitos, ya ni llorar es bueno porque vas a tener que pagar las consecuencias de cada decisión que tomes. Así que este mes de octubre, si bien es cierto que te va a traer cosas muy buenas, pues también te puede traer cosas muy malas si no examinas a detalle todo lo que te llegue este mes. Y ojo, eh, que estamos hablando en todos los sentidos y en todos los ámbitos de tu vida. Vas a andar extremadamente sexy, señor. Sí, sí, mis ángeles, van a estar todos bellos ellos y todas bellas ellas. Los dioses de fuego van a andar robándose los corazones, las miradas. ¿Por qué? Porque van a derrochar encanto este mes. Pero, ay bueno, yo siempre tengo un pero. También van a andar por ahí muy arrogantes, mis ángeles. Y hay que bajarle dos rayitas a eso porque todo el encanto que van a derrochar, con ese asunto de la arrogancia, pueden echar todo al piso, mis angelitos. Es decir, este mes, pues los leoncitos, traten de no ser ustedes los que les dicen a la gente cuáles son sus cualidades. Entonces, permitan que las personas las descubran. Eso de decir, no, bueno, es que yo soy muy agradable, yo soy muy bueno, yo soy muy bueno haciendo esto, lo otro y aquello. No, yo soy muy valiente. No, 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 yo soy una persona muy bondadosa. Yo soy muy honesto, yo nunca miento. Mucho cuidado con eso, mis angelitos. Créanme que van a decir más con una sonrisa, permitiendo que la persona que esté delante de ustedes los vaya descubriendo. Después de todo, eso es lo bonito en las relaciones, ya sean, pues de amistad, de amor, de trabajo. El dejar que las personas con las que interactuamos nos descubran. Entonces, ya lo sabes, Leo, esto es lo primero que te menciono, porque es lo que yo veo que te puede traer más problemas este mes. ¿Vas a andar encantador? Sí. ¿Te va a ir bien este mes? Por supuesto que sí. ¿Pero de qué va a depender? De ti. De cada cosa que digas, de cada cosa que hagas. Y por supuesto, si te equivocas, vas a pagar las consecuencias. Entonces, ojo, que yo no voy a responder este mes por felinos distraídos. Por otro lado, en el terreno profesional, más vale que respiren y tengan paciencia, mis ángeles. Ustedes son otro de los signos que van a querer todo rapidito porque ustedes son los reyes y cuando ustedes piden algo se les tiene que dar en el momento. Y las cosas no funcionan así. Tal vez eso que estás esperando a nivel profesional sean cosas que te van a llegar, pero te van a llegar cuando estés listo para recibirlas. Apurar una situación, apurar, no sé, que se den las cosas con una persona, apurar que alguna cosa familiar se dé de inmediato. Esto nos puede traer problemas porque lo que se hace rápido casi nunca queda bien. Yo por ahí no sé a qué signo le recordaba que esto de la vida es un poquito como los pasteles, mis ángeles. Nosotros tenemos ya determinados ingredientes que son los que tenemos que utilizar. Hay una determinada temperatura a la que tiene que estar el horno y es un tiempo determinado que tiene que estar ahí dentro nuestro pastel si queremos que nos salga bien. Si nosotros abrimos la puerta antes, por más que hayamos cuidado el cómo hicimos nuestro pastel, este pastel, mis ángeles, no nos va a quedar bien. Va a quedarnos con un agujero en medio porque abrimos el horno antes. ¿Por qué? Porque a nosotros nos urgía ver cómo quedó. Así es la vida y de eso se tratan las cosas que nos llegan. Van a llegar cuando estemos listas. ¿Qué te estoy tratando de decir? Estarás preguntándote. Pues que te mantengas bien motivado. Las cosas van a salir bien, pero no esperes que lleguen cuando tú se las pidas a la vida. Van a llegar cuando tú estés listo para recibir esas cosas, cuando estés preparado y cuando no las vayas a echar a perder. Así que, mis angelitos, vamos a tomar aire, vamos a tener paciencia y vamos a esperar que nos lleguen las cosas este mes sin forzarlas. Acuérdense, mis ángeles, que octubre es para recoger la cosecha de lo bueno y de lo malo que hayamos hecho a lo largo del año. Y bueno, por otro lado, vas a estar muy sociable, Leo. Esto va a ser muy bueno porque te va a abrir muchas puertas. Los leones tienen una capacidad para hacer amistades maravillosa. Por supuesto que hay sus excepciones, hay unos que son más tímidos, pero la mayoría de los leos, pues son personas que les gusta bastante hacer amistades, les gusta que los tomen en cuenta, les gusta brillar. Porque bueno, ustedes saben que brillan, mis ángeles, saben que llaman la atención. Aún cuando andan en pijama en la calle, mis ángeles, que van a la tienda a comprar algo, alguna mirada levantan. ¿Por qué? Porque eso es algo muy de los leones. Y este mes de octubre eso lo vas a triplicar. Asegúrate de que esas amistades que jales a tu vida sean amistades que te sirvan, amistades que te aporten algo, amistades con las que te puedas retroalimentar, porque enfrentémoslo. Leo no puede ser amigo de cualquiera. Conocidos tienen muchos, pero amigos son bien contados y bien pocos porque son selectivos. Y este mes de octubre se les pueden presentar algunas amistades que pueden ser de mucha ayuda a futuro, en lo personal y en lo profesional. Así es de que bien atentos, mis ángeles, no me dejen pasar de largo estas personas, porque son personas que realmente me les van a ayudar mucho a futuro, mis ángelitos. Así que en octubre a dejar fluir ese encanto que miren que les va a sobrar, mis ángelitos. Aunque bueno, los casados no se crean que van a estar tan bien. La mayoría de ustedes, tanto los casados, como los solteros, como los arrejuntados, van a tener dudas acerca de esa persona que los está acompañando en el camino, porque no se han atrevido a sentarse con esa persona y a decirle que necesita crecer al mismo paso que ustedes. Cuando nos hacemos de una relación, pues estamos enamorados, nos vamos muchas veces por la pasión y no vemos los detallitos. Esos detallitos de que la pareja tenga la misma ambición que el león, que la pareja le guste arreglarse igual que al león, que la pareja pues decida caminar de la mano del león, entendiendo que va a ser la carta de presentación del león o de la leona, también porque tanto hombres como mujeres de león aprecian mucho que la pareja se arregle, que la pareja se vea bien. Y tal vez en el último tiempo que hemos pasado con el encierro, las depresiones, la falta de dinero y demás, pues se haya dejado caer un poquito la pareja. Aquí, mis ángeles, el consejo es que se sienten a dialogar. Ya lo decía yo en el video del intro, los silencios realmente lastiman, mis ángeles. Y lastiman más que las palabras, porque cuando nosotros no hablamos de lo que no nos está gustando, de lo que no nos está apareciendo, tomamos decisiones solos. Y cuando tenemos una pareja, pues las decisiones deben de ser compartidas, deben de ser de dos. Y no podemos simplemente alejarnos de la pareja, porque ya no nos gusta, porque no se está arreglando, porque nosotros, pues tampoco hemos dicho nada, mis angelitos. Una vez que nosotros hablamos con la pareja, le explicamos que pues ya no nos está trayendo mucho, porque ya se dejó, no se arregla, etcétera, etcétera. Si la pareja no entiende o sigue en la misma posición, ahí sí nadie les dice nada. Pero hay que tratar de hacerle la luchita a la pareja, mis ángeles. Y eso de andar de cascos sueltos este mes, no se los aconsejo. Así es de que si andan viendo por ahí alguna de esas pasiones que matan y enamoran, tómenselo con calma, mis ángeles, porque para ustedes ese asunto de los amores, por lo menos lo que va de este año, mis ángeles, este último trimestre, pues no llevan ustedes intenciones de hacer pie de casa con nadie. Más bien creo que Leo va más por lo profesional, por el lado económico. Y lo sentimental, aunque sí les va a interesar, pues digamos que lo que más les va a interesar es el lado de la pasión, esas salidas donde no hay compromisos, donde no están prometiendo nada. Pero ustedes, hay que ver si la otra persona está en el mismo canal que ustedes. Hay que ver si la otra persona realmente entendió que tienen pareja. Hay que ver si la otra persona entendió que ustedes no quieren ningún tipo de relación que sea estable. Y si no están hablando el mismo idioma que esas personitas con las que están tratando, quieren o están siendo infieles, pues agárrense mis angelitos, porque se me van a meter en problemas. Todo ese tipo de relaciones, como lo digo en el video del intro, comienzan con no me importa mi amor. No, no, mira, yo te amo a ti y yo entiendo que estás casada o estás casado. Pero créanme mis ángeles que una vez que se enamora uno de los dos, eso cambia. Y generalmente trae muchos problemas. El amor que viene por pasión nunca se va a comparar al amor que tienen ustedes cuando le piden a alguien que haga vida con ustedes, con una persona con la que tienen una vida compartida, con casa, con auto, con hijos, con gato, con perro. No se compara a una relación de amantes, porque con el amante llegamos con dinero, con una sonrisa. Él no tiene problemas con nosotros, porque pues no tiene que pagarnos las facturas, no tiene que lavarnos la ropa, etcétera, etcétera. Así es de que siempre está de buenas. Pero una vez que se convierte esto en relación, la cosa cambia, mis ángeles. Y no se crean que un león estaría dispuesto a aguantar este tipo de cosas, porque al león le gusta que lo traten bien. Y para que los maltraten, pues ya tienen a su pareja. Así es de que a medir muy bien su terreno y ahorrense problemas, mis ángeles. Vamos a usar el diálogo, el diálogo como lo digo en el video del intro. Mientras que los silencios hacen abismos, se alejan mucho a las personas, el diálogo de pareja lo que hace es hacer puentes para que se acerquen, mis ángeles. Así que si no les gusta cómo se está arreglando la pareja, si no les gusta que la pareja no les hace mucho caso, hay que hablarlo. Pero nada de andar poniendo cuernos o portándonos mal, porque créanme que se van a salir arrepintiendo al final. Por otro lado, una buena salida para no llegar a casa a muchos leones va a ser el trabajo. Mis ángeles, esto va a ser de casi todos los signos. Aquí el consejo, hay que saber guardar un equilibrio entre nuestro trabajo, nuestra vida sentimental, nuestra vida familiar y nuestra vida afectiva con nuestros amigos. No me descuiden ninguna, este mes dedican el tiempo que deben de trabajar al trabajo y no se me fatiguen de más, mis ángeles. Una persona que está descansada, una persona que se siente querida, una persona que va y se ríe con los amigos, pues una vez que sale de trabajar, ya si no se quieren ir a tomar el café porque no tienen dinero, porque no pueden, aunque sea esos mensajitos de WhatsApp, el ver memes, etc. De alguna manera me los hace sonreír y me los pone bastante positivos. Este mes de octubre, dense su tiempo para ustedes también. No todo en esta vida es trabajo, Leo. El dinero, yo no digo que no esté escaso, nos paga facturas y es muy necesario en estos momentos, pero también la compañía, el respeto, el apapacho de la familia y el sentirnos necesarios, mis ángeles. Y no podemos necesitar algo que nunca vemos, ¿verdad? O una persona que nos diga yo te quiero mucho, pero nunca está en casa. Así es de que hay que dedicarle tiempo a la familia este mes. Por supuesto que Leo necesita tener libertad para trabajar, porque a Leo le gusta vivir bien, a Leo le gusta quedar bien en su trabajo, son líderes, es cierto. Pero, mis angelitos, el gozar de libertad cuando se tiene familia es un poquito difícil, ¿eh? Los solteros como quieran. Y aún así la familia en casa, ya sea papá, mamá, los hermanos, le van a exigir que pase tiempo también en casa. Ahora imagínense los casados que tienen mujer e hijos. Ustedes, mis ángeles, dense su tiempo este mes. No me descuiden ni a los amigos, ni a la familia, ni a la pareja y tampoco su trabajo. Y créanme que me les va a ir muchísimo mejor a que si se dedican únicamente a trabajar un poquito de variedad, me los va a hacer más felices y van a andar de mejor humor. Por otro lado, Leo, tú todavía puedes cantar un poquito algo del mes de septiembre hablando de la autocrítica. Vas a seguir muy crítico contigo mismo porque por ahí te van a hacer comentarios de tu persona. Tal vez tenga que ver con esto que te decía al inicio del video de la arrogancia. Que te hagan sentir mal o que de repente te marquen algunos errores que, pues, según tú no tienes. Y esto te puede llevar a deprimirte un poquito. Leo, yo se los dije en el video del intro, te lo repito aquí. Y este mes de octubre se trata de enamorarnos de nosotros, de aceptarnos no solamente con nuestras fortalezas, también con nuestras debilidades. Si nosotros mismos no somos capaces de aceptarnos con esas debilidades, con esas cosas horribles que de repente no nos gustan, pues imagínense, mis ángeles, quién nos va a aceptar. Creo que antes de esperar caerle bien a la gente, gustarle a la gente, hay que tratar de gustarnos a nosotros mismos, de sentirnos bien con nosotros mismos. Porque una vez que nosotros estemos bien, créanme, mis ángeles, que eso va a salir de ustedes como si fuera una luz que van a ver a 20 kilómetros. Y van a atraer a las personas igual que la luz a las polillas. Así que, por favor, este mes escucha menos a la gente de afuera y escúchate un poquito más a ti. Octubre es un mes en el que los leones van a andar muy agradables. Van a estar listos para la fiesta, para cualquier invitación que me les hagan. Y esto está muy bien, pero acuérdate que todavía lo del bicho sigue por ahí. Así es de que, por favor, no te me quites el cubrebocas. Síguese, tienes una abuela muy molesta. Siempre les estoy diciendo lo mismo, pero es porque ya no quiero que me hagan falta algunos de mis ángelitos. Este mes, nada más aquí en el canal, mis ángelitos, ya perdimos como a cuatro. Y, pues, yo la verdad sí me siento mal cuando me avisan de alguno de ustedes. Y, sinceramente, no quiero seguir perdiendo a mis ángeles. Así que, por favor, Leo, cuídate. Porque, hablando justamente de esto, también los leones este mes van a tener que cuidar mucho su salud. Porque ustedes son otros de los que se pueden ver, pues, un poquito bajos en cuestión de salud este mes. No me refiero a que se vayan a poner de gravedad, de que me los vayan a llevar a un hospital, etcétera. Pero sí, el confiarse, mis ángelitos, me les puede traer muchos problemas. No hablo de que me les vaya a dar el bicho, pero sí por comer en exceso, por exagerar con su café, por exagerar con las comidas muy grasosas. Va a ser un mes en el que los leones se van a tener que cuidar en todos los sentidos. En el trabajo, pues, también vas a tener que reorganizarte, igual que en casa. Sí, sí, este mes de octubre vas a tener que, pues, reorganizar todo para que funcione como tú necesitas que funcione para que cierres bien el año. Esto tal vez te lleve a cambiar algunas actividades que haces todos los días. Tal vez tengas que hablar con la familia, con tu pareja, con los compañeros de trabajo, para que te ayuden y te den el apoyo que tú necesitas para que tus cosas salgan bien. ¿Por qué? Porque realmente necesitas organizarte. Todo ese montón de cosas que has estado dejando a lo largo del año, ya es tiempo de que lo organices para que de todo lo que traes abierto, por lo menos saques uno de esos proyectos adelante. Y si tú ves que lo que has estado haciendo no te está dando resultado, pues, estás en muy buen tiempo de cambiar, ¿eh? Así es de que no tienes pretexto. Porque vas a contar con la suerte, con el éxito y con el apoyo. Así que si no te va bien este mes es porque tú tomaste mal las decisiones. Por otro lado, leo, hablando de lo que te dije al inicio de este video de la arrogancia, los leones suelen ser muy sinceros cuando les preguntan algo. Sí, sí les importa mucho cómo los ve la gente y lo que piensa la gente, pero este mes de octubre los leones perdieron el filtro, mis ángeles. Sí, sí, si generalmente se ponen su filtro cuando van a hablar con alguien, ese mes no lo van a traer, así que mucho cuidado con lo que dicen. Sí, ya sé, ya saben, porque se lo repito todo el tiempo, no es lo que dicen, es cómo lo dicen, a quién se lo dicen y en qué momento lo dicen. Sí, yo sé que ya se lo saben de memoria. Pero de cualquier manera, tenlo presente este mes, mis ángeles, sobre todo cuando hablen en sus trabajos con sus jefes. Mucho cuidado porque se me pueden meter en muchos problemas. Por otro lado, con la familia, mis angelitos, si vemos que alguien anda, pues listo, un lastimadón. Hay que cuidar mucho lo que les decimos, mis ángeles, para evitar que se sientan peor de cómo están. Si van a decir algo, que sean palabras que conforten, que sean palabras que ayuden. Y si no, mis angelitos, pues como ya lo dicen bien por ahí, si no tienes nada bueno que decir, guarda silencio. Y bueno, mis ángeles, con la familia, pues sí hay que tratar de afianzar nuestras relaciones, de buscar un acercamiento. Si hemos tenido problemas con algún miembro de la familia, por supuesto. Si no es gente problemática, porque también hay de personas a personas, pues hay que tratar de buscar la cercanía, mis ángeles. No se van a arrepentir, creanme. Vamos a prepararnos para hacer un ambiente de armonía. Ya vienen las siestas de Navidad, mis ángeles, octubre. A mí me parece un mes hermoso, de verdad. Tenemos el Día de Muertos. Organícense con la familia para armar un altar de muertos. Organícense para el siguiente día comer. Toda esa comida que hacen para el altar, disfrútenla en familia, mis ángeles. Es muy bonito, no solamente compartir con nuestra familia las tradiciones, que ellos a su vez las van a transmitir a sus hijos y sus hijos a sus hijos. Esto es lindo, de verdad. Y agarrar la fecha, ¿por qué no, mis ángeles? Como un día de reunión, como un día para compartir con nuestra familia los momentos agradables, los momentos bonitos que vivimos con esas personas que ya se nos adelantaron. También, traten de buscar la unidad familiar este mes de octubre, mis ángeles. Créanme que se van a sentir bien satisfechos. Y más porque van a estar cerrando ya el mes de octubre, mis ángeles. Así que con tiempo, organicen a la familia. Oigan, estamos ya en octubre. ¿Por qué no vemos lo de hacer un altarcito de muertos para, no sé, para esperar a mamá, papá, etcétera? Y créanme, mis ángeles, que si se juntan en familia, de verdad se van a divertir, ¿eh? Por ahí luego les voy a hacer un video de cuál es el significado del altar, etcétera, para que al menos sepan de qué se tratan los que no saben. Y entiendan por qué es tan importante que nuestros niños conozcan este tipo de cosas en lugar de que anden por ahí gritando, queremos Halloween. Ahora sí, mis ángeles, que nos va a tocar a nosotros decir eso de hogar. Dulce hogar. Pero ese dulce hogar lo tienes que hacer tú, mi ángel. Y bueno, mis ángeles, ya por último, cuidadito con creer que sus necesidades son las necesidades de todo el mundo. Nada de presionar a la gente para que haga lo que ustedes quieren, mis ángeles. Cuando vivimos en una familia, en un matrimonio o trabajamos en algún lugar, nuestras ideas pues son muy aplaudidas. Qué bueno que estamos opinando, pero tienen que ser autorizadas, mis ángeles. Nada de yo voy a hacer esto porque a mí se me da la gana. No funciona así. Si es en la familia, vamos a sentarnos con la familia. A mí me gustaría ser tal. Ustedes, ¿cómo ven? Se animan, no se animan. Si es en el trabajo con el jefe, oye jefe, fíjate que yo he estado pensando que tal vez si hiciéramos esto nos podría ir mejor. Pero nada de tomar decisiones ustedes solitos. Acuérdense que las relaciones, mis ángeles, pues generalmente deben de ser democráticas. Y si vivimos ya en un núcleo familias, ya sea con papá, con mamá o que ya estamos casados y tenemos esposa y hijos, pues es divertido también sentarnos a dialogar y ver qué opinan los demás. Porque de esta manera, si tú tenías razón, te vas a sentir doblemente satisfecho. Pero este mes, por favor, leoncito, no trates de imponerle nada a nadie. Y bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con ustedes. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Ya se la saben, ¿eh? Si les gustó el video, regálenme un like. Para mí son muy importantes. Si de repente dicen ustedes, ¿yo qué hago aquí? ¿Cómo vine a dar aquí? Bueno, haces aquí que te tienes que suscribir. ¿Cómo veniste a dar aquí? Pues veniste por un jalón de orejas de la abuela. Y si quieres una abuela mal quedada, que te diga que el horóscopo sale lunes y te lo ponga el miércoles, suscríbete. Te vas a divertir. Y bueno, mis angelitos, ayúdenle a la abuela a crecer. Compartan este video con sus amiguitos y con sus amiguitas para que crezcamos. Y entre más rápido crezcamos, pues más tiempo les puedo dedicar a mis angelitos. Pero bueno, mis ángeles, bendiciones. Que tengan un feliz mes de octubre. Y ya lo saben y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Mil gracias por su tiempo.